Se da la partida de la sexta del programa, da un salto al partir y Urena queda atrás del conjunto a varios cuerpos. Inmediatamente Poder por el centro busca la punta, va sacando un cuerpo de ventaja, segunda quedó Susana. Pasan por primera vez frente a la meta, Poder en la punta. Poder lleva a dos cuerpos de ventaja, segunda Susana. A dos cuerpos tercera la Fragata, a un cuerpo en el cuarto lugar Sariskaya, a dos cuerpos quinta suntuosa y a cuerpo y medio de cólera Urena que partió mal. Los primeros 400 metros en 24 segundos, 46 centésimas. En la punta marcha Poder lleva a tres cuerpos, en el segundo lugar Susana, a un cuerpo tercera la Fragata, a dos cuerpos y medio Sariskaya, a dos cuerpos suntuosa y a un cuerpo continua de cólera Urena. Así van llegando a la altura de los últimos mil metros. En la punta Poder, Poder mantiene dos cuerpos y medio. Mejora la Fragata, pasa al segundo lugar, a cabeza en los palos, tercera Susana. A dos cuerpos lo viene haciendo Sariskaya, a un cuerpo pasando por fuera Urena de la mano suntuosa. Van llegando así a los últimos 700 con Poder en punta. Un cuerpo nuevamente en el segundo lugar Susana. En el tercer puesto la Fragata, cuarta pasando abierta Urena. En la baranda en el quinto lugar quedó Sariskaya. Ahí va parando el jinete de la Fragata. Se van acercando a la recta final de la sexta del programa. Apareció Poder en punta. Medio cuerpo, segunda Susana, tercera Urena y cuarta abierta Sariskaya con suntuosa. En los últimos 300 metros Urena por fuera alcanza. Por dentro lo viene haciendo Susana abierta suntuosa con Sariskaya. En los últimos 180, Urena en la punta, un cuerpo. En el segundo lugar Sariskaya, tercera Susana. En los últimos 50, Urena adelante. Urena medio cuerpo, segunda Sariskaya y llegaron. En el tercer lugar en línea suntuosa. Conjuntamente con Susana, luego la Fragata y Poder. Gana la sexta del programa. El número uno, Urena. Con la monta del jinete, Mariano Arenas.